Por unanimidad, el Consejo Universitario de Huracán, máxima instancia tomadora de decisiones de esta Casa de Estudios Superiores, designó a la maestra Leonor Ruiz Calderón como vicerrectora del recinto Huracán Las Minas. En el artículo 39, parte final, se establece que es frente a la ausencia total, absoluta, de un vicerrector. Entonces, lo que procede es que el Consejo Universitario ha propuesto, en este caso de rectoría, porque la rectora representa legalmente a la universidad, designa a un maestro para que termine el periodo que está en vigencia y que dejó el cargo vacante, el vicerrector, en este caso el profesor Bismarck, que nosotros todos sabemos que falleció lamentablemente creando luto en la comunidad universitaria. Ante el deceso del ingeniero Lee, la maestra Ruiz asumió la vicerrectoría como una disposición de la dirección superior y también conformó una comisión que la acompañara en la gerencia, decisión que fue ratificada por este Consejo Universitario. Es muy importante señalar que ella es la vicerrectora, entonces su gestión se va a ver fortalecida definitivamente con un equipo de personas que están comprometidas, moral, políticamente e institucionalmente con Huracán. Hemos logrado compartir algunas situaciones que pueden permitir mantener y pueden ayudarnos a que tanto la parte docente, la parte de alumnos y todos los gremios en general vayamos apropiándonos cada vez más en el sentido de que positivamente queremos que el barco no se honda. La vicerrectora Leonor Ruiz, tras ser ratificada, expresó que tiene muchos desafíos que desarrollar de cara a un plan estratégico reformado y actualizado, acompañada por la Comisión Conformada y el Consejo Universitario de Recinto. Tengo muchos desafíos que tengo que desarrollar, pero en acompañamiento con la ratificación que se hizo hoy de la Comisión, también de cara a un plan estratégico que tenemos, reformado, actualizado, a partir de asambleas territoriales que se han hecho para poder formar el nuevo plan estratégico que va a ser desarrollado a partir del 2015. Entonces este es un gran desafío que tenemos, pero sé que cuento con el apoyo de todos los miembros del CUR, de la misma sociedad, del territorio, del Triángulo Minero también, en donde juntos y juntas de la mano vamos a enfrentar cada uno de estos desafíos y retos que tengo a partir de que ya lo iniciamos, pues hace un mes y medio que iniciamos, pero que sí, ya ahora estamos ya legalmente constituidos.